La violencia y confrontación en el país, a diferencia de ellos, la promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos mercados, como lo andan diciendo algunos, no se cerrarán supermercados, porque los números reflejan que podemos seguir enfrentando la pandemia más ahora, con más ganas, con más vacunas y con más posibilidades de poder salir adelante. Mañana, a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite, en cadena nacional, expondremos el Estado de la Nación, habiendo cerrado el 9 de junio, en los temas económicos, hablaremos sobre los temas del COVID y profundizaremos sobre las medidas que se adoptarán para poder seguir ampliando nuestra capacidad instalada en salud pública.